Ustedes debieron de esperar que yo cojiera la picha y no ustedes ponérmela ahí, porque eso así nos jodió, pero ahí sale. ¿Quién quiere callar, hijo de la gran puta? Callate. ¿Tú crees que yo no hace esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están con los que vengan, ¿eh? ¿Tú los tienes? Jodíme los que me bailen, ¿no? Y voy a callar. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. No les de duro. Te pongo cuarenta. Yo luego después no voy a hablar. Pues yo no estoy hablando. Yo estaba hablando tú, porque tú estás hablando de los dobles. ¿Quién, yo? Tú ahora mismo dijiste, mira, mira. Yo no he hablado de dobles. Ah, no dije este dobles, pero lo mismo. No, yo no he hablado de dobles. No, yo no he hablado de dobles. Bueno, porque la honestidad. ¿La honestidad de quién? La honestidad ante todo. Pero de qué, ante todo. ¿Quién? Vea, a ustedes como ahí la pones, vea. Vea, vea. ¿Cómo? Juega, coño. Juega. Vamos a jugar ayer a la maldita. Bájenme. O la gran puta. No me gusta eso así. Vamos a volver a hablar. A joder a la vaina otra vez. No me vemos que dañamos eso. Tranquilo. Pues estamos jugando tranquilo. Porque va. Es que estás. Es que tú vas a hablar como quieras, coño. Dale, maduro. Dale, maduro. Dale, maduro. Dale. 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 Ayer le puso la mano a esa primera y después la cambio para aquella. ¿Qué? Yo te pongo 50 con la bladera de ahorita, tú estás hablando mierda, cállate, 50 te pongo yo. ¿Tú con la bladera? Ay, por nada. Ahí son 70. Juegue. No me mandes a jugar, tú y yo te mando a jugar. Ah, pero usted está como el cristal que se quiebra el rap. Ah, está eres tú, el que está eres tú, el que está eres tú. Ah, que no iba por ahí dos. 30 te voy a poner a jugar, no, 4 no. Yo vamos a jugar. No, pero estamos jugando. No, estamos jugando, tú estamos hablando. Este hombre tiene todos los 5, eh. No, no, 30. Y 30 más, porque 30. 30 tenemos. Yo dije que es con mucha. No, pero que, pero que nadie está jugando. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Sabes por qué no es el presidente constitucional? ¿De la República Dominicana? Horacio. 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 Ah, bueno. Voy a concluir una pregunta para esa parte. ¿Perdón, desde el primero va a estar? Pero es mi yo que lo dije aquí. Oye. ¿Vale discutir? Yo no hago mentira. El que sabe eso soy yo. La Junta Central Electoral Dominicana fue hecha en 1924. Ahora, como yo soy una mierda. ¿A quién le entregaron los americanos el poder? Juegue. ¿A quién le entregaron el poder en 1924? Ya no se la sabe. Cuando ganas. Dime quién eres. ¿A quién pusieron el presidente a sacar todos los tanques de guerra de aquí? Ya no se la sabe. Bueno, un millón yo tengo que tratar a todos los americanos. A todos los tengo yo. Dime quién eres. Es que yo no se la sabe. Es que yo tengo abrazo de vaca allá. Y yo. Tú lo tienes. O dime entonces, ¿quién asumió la presidencia de la República para entregarle a Brasil? Si ustedes le dicen a ese... Yo no le digo a nadie, ni a mi mamá. A mí también hay que pasarme las derechos. Come mierda. Yo le voy a decir ahí quién, quién, quién cozo. Gregorio Bicini fue el presidente de la República provisional para entregarle a Brasil Vázquez. Yo voy ahora. Yo jugué ahí. Ya, también me tengo que dar. Sí, porque ellos tienen los seis, los cinco. ¿Qué hago, coño? 90. 90. Porque usted está hablando de la jugada. Así, por eso que yo vuelvo con multa. 90. Entendemos. Luego le va de menta y una vez que el Flavio la pinche como... ¿Eh? Entonces. ¿Por qué le hace? Está metido en la cabeza. ¿Por qué es mi hueso, maldita, m***a? Y dura dos horas. ¿Quién? Tú. La va a mandar de directa, mi friend. Más, más, más. Más, 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 más. Más, más, más. Más, 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 más. Más, más, más. Ya, Lucía, era ahí que tenía los cuatro. Ah, yo tenía los cuatro. Ah, pues, ¿qué es el flavio? No. Y así dijimos que era sin hablar. Pero es que está hablando de tú, que tienes los cuatro. Que yo tengo los cuatro. Es que está, don Sotún. 90 tenemos. Yo no, dos. ¿Qué? Le dije aquí que sin hablar. Sí. Un saludo para su esposa en Montecristi. Un saludo para su esposa en Montecristi. De parte de... De parte de... ¿De quién? Digo, el dewe. Dewe. Un saludo para su esposa, su familia allá. Voy pronto para allá. ¿Dónde que vive? En casa. Voy pronto para allá. Tengo una Juana. ¿Eh? ¿Cómo está usted? ¿Usted tiene? Una Juana. La voy a buscar acá, señora. A ver, de que me voy ya. Voy ya, Ramón. Estaba hablando con... ¿Vaya la tumba? Con Fidatrero, con él. Estoy ciega todavía, por completo. Debería que yo... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah, no te enterai? Dijer, no, en paz. ¿Eh? Dijer. Oh, sí. Ya, ay, 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 ay. Esa bolita. y y y y y y y y porque no estamos así no coja estamos jugando tranquilo que pasa que usted está con una habladera y una habladera anotame 30 no vale yo lo miné con doble uno con doble uno si usted le da con un puño de eso ahí es el hermano mío que es mi coche oficial 30 ponle porque después que pasan de tantos tiempos yo te pongo 200 hasta la mano yo no sabía ¿cuánto duró una hora? ¿quién? tú coño hasta forzado después dice pato aquí es un hablador juegue si va la mano tapa yo no sé viejo dice aquí ah no ya yo la hice esa 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 no no juega juega esto no es tu coño coño vamos a ver maldito dominó sin hablar coño juega vamos a caer sin hablar vamos a caer sin hablar si tú te la sabes como tú te la sabes como tú te la sabes no me la hagas porque yo soy un balaguero pero vea fue el que dijo aquí en qué año fusilaron a Trujillo en 1971 31 30 de marzo 30 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 31 de marzo donde pasó ese hecho porque muy poca gente sabe eso le voy a decir esto donde pasó eso le pusieron ese mismo nombre allá a la calle en la avenida claro 30 eso no sé yo más que tú 30 de marzo a los dos de día tiraron un decreto nos pusieron el presidente nuevo quien es que juega él es un maldito quien es que juega sí quien es que juega no no él va a jugar por mí ah pues soy yo el que voy entonces sí yo estoy ¿qué jugó eso? ok soy yo el que voy ahora yo el que voy ahora